Ojalá noticias. Inseguridad alimentaria. Experto agropecuario Carlos Segura Foster denuncia el fracaso de la seguridad alimentaria en República Dominicana en el actual gobierno del PRM tras abandonar el apoyo a productores locales para privilegiar importaciones. Importaciones no han bajado precios de los alimentos, siguen al alza mientras quiebran productores por falta de apoyo estatal. De plora experto agropecuario Winston Marte. Quiero que sepas. Roberto Rodríguez Marchena. Resulta evidente de que la babelización de la conversación es una acción preventiva ante la peligrosidad de un relato común popular que convoque a la unidad. Casi 9.000 muertos se reportan en los últimos cinco años por accidentes de tránsito en República Dominicana, según datos de la Oficina Nacional de Estadística. Universidad Autónoma de Santo Domingo da apertura a diplomado en gestión municipal en Villa Altagracia, San Cristóbal. Argentinos protestan en rechazo al aumento de precios de combustibles impuesto por las compañías petroleras. El Supremo de Brasil confirma la suspensión de la red social X por desacato a la justicia. En Puerto Rico, 16 municipios demandan a empresas del sector de petróleo y carbón por contribuciones a impacto devastador en el cambio climático. Descubren una nueva especie de nutria en América Latina. Lontra anectens habita en México, América Central y América del Sur, hasta la cordillera de los Andes de Colombia y Ecuador. Como parte de su temporada de cine clásico, el Centro Cultural Van Reservas proyectará la película Ptusti. Será este martes 3 a las 7 de la noche.